A mí me gustaría tener una conversación con Amparo Navarro porque como docente investigadora sería un placer poder mantener esta conversación con la rectora de la Universidad de Alicante. Me gustaría recibir a Vanessa en la Universidad de Alicante porque creo que lo que hace con la farmacoterapia personalizada está muy cercano al modelo de investigación que realizamos en la Universidad. Encantada de estar aquí. Igualmente, de que nos visites. ¿Cómo empezó la idea y de qué os sentís más orgullosos de esta evolución en 20 años? Era romper las barreras entre servicios y que fuese una atención integral, directa, con reducción de los tiempos de espera, en torno al tratamiento del paciente oncológico. Desde medicina nuclear, radioterapia, anatomía patológica, genética, biología molecular. En este caso, la unidad de farmacoterapia personalizada, que es a donde yo pertenezco y más desarrollo mi labor. No todas las personas somos iguales, no todos tenemos el mismo metabolismo, no todos tenemos el mismo perfil de absorción de los fármacos en el caso de las terapias orales. Y por lo tanto, hay que hacer un tratamiento a medida. No tiene sentido dar una única dosis para todos. El café para todos, en este caso, tiene mucho riesgo. Es necesario personalizar, individualizar ese tratamiento a cada paciente. Todo el esfuerzo que se ha ido realizando y todo el trabajo, al final, se materializa en una mejora en el tratamiento para el paciente. Entonces, eso es muy gratificante. Estamos muy interesados en que la ciencia sea multidisciplinar, no solo desde diferentes áreas, sino que los científicos se conozcan, que los científicos hagan una investigación aplicada y una investigación translacional, que no se quede solo en los laboratorios. Pues la investigación básica y translacional puede venir apoyada desde el ámbito universitario. Creo que es importante que fomentemos esos grupos mixtos de investigación y que salgan colaboraciones porque van a ser unas sinergias muy productivas en el campo de la medicina personalizada. Yo soy de las que pienso que cáncer ya no es equivalente a muerte, sino que evidentemente he tenido la experiencia de muchas personas que lo han superado y, bueno, lamentablemente de otras que no, pero a lo mejor lo han cronificado, como se dice ahora en el caso de esta enfermedad. Como rectora y a nivel institucional, nosotros estamos muy concienciados con los enfermos, tanto con la Asociación Contra el Cáncer, como también con el Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas. María Blasco ha sido doctora honoris causa de nuestra universidad. Y luego llevamos a cabo muchísimas campañas de sensibilización, de políticas de prevención, porque queremos una universidad saludable y entonces hacemos muchas políticas de prevención, tanto en los casos de cáncer de mama como en muchos otros. ¿Qué es para ti la vida? ¿Qué es para una rectora la vida? Pues la vida es muy estimulante. Primero, me siento una privilegiada por trabajar y vivir en un entorno como en el que estamos haciendo esta entrevista, en este maravilloso jardín, rodeada de gente joven, porque nuestro foco debe estar en los estudiantes y por lo tanto yo envejezco, nosotros envejecemos, pero ellos siempre tienen la misma edad, siempre tenemos gente joven como el destinatario de nuestra profesión. Y luego la investigación me parece lo más bonito y lo más estimulante que hace el ser humano. Y para ti, ¿qué es la vida? La vida es un término muy amplio, la vida la podemos definir como familia, esfuerzo, dedicación, logros, retos. Y al final el trabajo con el paciente oncológico también te muestra muchas cosas, muchas cosas que dices, esto es lo importante al final de todo. He aprendido mucho en estos 20 años, de estar codo con codo con los pacientes y me quedaría con esa capacidad de resiliencia que es tan importante, no solo en los propios procesos de enfermedad, sino en cualquier situación y en cualquier circunstancia de la vida. Pues muchas gracias Vanessa por estar aquí con nosotros en esta conversación tan cordial. Muchas gracias a ti Amparo por darme la oportunidad de estar con vosotros aquí, en este marco único en el que estamos.